Dice, haya la suma de todos los números impares menores que 100 ¿Qué hago? Ahí está, tengo que ver el primer término y el último Y sumarlo Y luego ¿Y cuántas cifras hay? ¿Por qué? ¿Y cómo el otro día nos daba más? Porque da 2.500 Pues el otro día no nos daba eso, me da igual Voy a por lo que voy Este es demasiado fácil, este es más divertido Voy al meollo de la cuestión Me dan Que en una progresión aritmética el primer término es 5 Y el segundo es 12 Y me piden, calcula ese 32 Venga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿La qué? Pero entonces, ¿qué tengo que calcular? A sub 32, ah, vale ¿Y cómo calculo yo eso? Yo voy a decir más lentito que tú Tú lo ves muy rápido Yo primero tengo que pensar y decir A ver, la diferencia entre dos términos Como me dan el segundo y el primero Es 7 Entonces, como tengo que calcular El término 32 Ese es el primer término Que es 5 Más N-1 N es 32 Por la diferencia que es 7 Y así calculo el término 32 5 más 31 por 7 222 Qué bonito Y ahora, la suma de esos 32 números es El primero Que es 5 Más el último Que es 222 Por 32 números que hay Que es N entre 2 Y lo que dé A mí me da 3632 No son muchos números ¿Vamos? Vamos a ver No podéis tirar 10 minutos Para rellenar eso Que lo veis trabajando Vamos, vamos No tenéis nada que hacer No os han mandado nada Vamos Se tiene que esperar Y hacer otra cosa miente Un resumen, un esquema Algo Estudiar algo De lo que hayas dado Pero ya Y ahora viene el que a mí me gusta ¿Puedo borrar o no? Porque esto es demasiado fácil Para ustedes Me dan que el primer término Es 17 Y el quinto término Es 9 Y me piden Que haya la suma S20 La suma De los 20 primeros números ¿Qué hago? Caliéntate las neuronas ¿Qué tengo que explicar? ¿Dices tú? ¿Eso? Otra para acá ¿Y esta no? ¿Esta también, no? ¿Ya que estamos? Ustedes no me dais libro Ni nada Pues nada Yo no explico ¿Eh? No sé Voy No Si Lo suma Lo suma No Lo resta Eso a lo mejor Si Si lo resta A lo mejor ¿Eh? Y entre 5 No Ustedes dicen ¿Por qué no? Porque de la 1 a la 5 Hay 5 números Y 4 términos Son 4 términos Los que hay O sea que si lo quieres Hacer así Puedes hacer A N Menos A1 Partido N menos 1 Eso es la diferencia Que esto sale de la fórmula ¿Eh? Esto no me lo estoy inventando yo Eso sale de la fórmula Yo no me invento nada Perdón ¿Querían algo? Ah Digo Están mirando Lo guapo que yo soy A mi esto de sacar fórmula Así como así No me gusta No me gusta Pero nada Esto sale de aquí Despejando Paso a 1 restando Y paso a N-1 Dividiendo Entonces Si te quieres quedar con esto Quédate con esto 9 Menos 17 Partido 5 Menos 1 Menos 8 Entre 4 Menos 2 Bueno Yo lo hago mucho más fácil Porque por eso yo soy Ingeniero Yo digo A N Que es 5 Es A1 Que es 17 Más 5 menos 1 Que es 4 Por la diferencia Y si lo hace Te va a dar lo mismo Menos 2 Menos 2 Vale Ahora tengo la diferencia ¿Ahora qué hago? Venga ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora tengo que hacer a 20 Que es el primero Más 20 menos 1 19 Por menos 2 ¿Cuánto es? Menos 21 Menos 21 Da Es lógico porque va restando Como la diferencia es negativa Va restando Y al final Cuando vas muy para allá Te empiezan a salir números negativos Y números negativos Y la suma sería El primero Más el último Por 20 Por 20 entre 2 ¿What? Me da menos 40 ¿Puede ser negativa? Pues sí Puede traer números negativos Venga el otro El oso es la bandana ¿Eh? El oso tengo yo dos enfoques Dos enfoques tengo yo para hacer el oso Cuando me diga borro ¿Ya? Me dice Tengo una progresión Que A1 igual a 4 Y A2 igual a 7 O sea que me lo dan fácil Que la diferencia es 3 Tampoco me tengo mucho la cabeza Y me dice que oye la suma Del término 10 al 20 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo pongo a calcular uno por uno Y luego lo sumo? ¿Uso la fórmula de la suma? ¿O qué hago? ¿O me lo como con papa? También puedo Venga, ¿qué hago? De uno en uno mucho Puedo usar la fórmula de la suma Pero la fórmula de la suma Me suma desde el 1 hasta el 20 Y yo solo quiero Desde el 10 hasta el 20 ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Sí, vale Pero luego lo tengo que suma todo No, eso no vale No es una opción A mí se me ocurre Se me ocurre Decimos, ve ¿Cuánto sería A10? A10 sería A1 que es 4 Más N menos 1 Que es 9 Por la diferencia que es 3 31 O sea que A10 sería 31 Y la diferencia con los siguientes Sería la misma 31, 34, 37 40, 43 Entonces yo podría hacer Otra progresión Que fuera igual que esta Que le puedo llamar a B Pero que empieza En vez de empezar en el En el 4 Empieza en el 31 Y suma los 11 primeros términos De esta Se me ocurre Es una manera Hay otra Pero no Entonces yo digo La otra progresión Tengo que calcular términos 11 La otra progresión Es igual Solo que empieza en el 1 En vez de empezar en el 4 Empieza en el 31 31 31 más Que era el 11 11 menos 1 10 por la diferencia Que sigue siendo 3 Sería 61 Y la suma de los 10 primeros términos De esa sucesión nueva De esta De la B Sería el primer término Que es 31 Más el último término Que es 61 Por 10 números Por 11 números Que he cogido Partido 2 506 506 506 Me da Y hay otra manera Más creativa Si tú sumas Si tú sumas los 20 primeros Y le restas estos 10 ¿Qué te quedan? Los 10 últimos También podría ser La suma de los 20 primeros Menos la suma de los 10 primeros Y yo lo haría así A ver si es verdad Queda 506 Más el embargo de los 20 primeros ¡Más el embargo Más el mercado Día es Y le resta Supongo